Continuamos con la segunda parte del viaje a Chastros. En este episodio Raúl comparte la parte de su cacería y os terminamos de contar con todo detalle nuestra aventura por tierras francesas. La caza con arco es tan dulce como amarga y hay cosas que uno no puede controlar. Solo hay que seguir esforzándose hasta que la montaña te hace un regalo. Soy Pedro Ampuero y esto es el podcast Caza, Aventura y Arquería. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast. Esta es la segunda parte o por lo menos retomamos un poco la conversación con Raúl en el coche después de un pequeño incidente técnico que hemos tenido. Y estaba Raúl contándonos un poco su primer día de caza. Yo ya había cobrado mi rebeco de Chastros y le tocaba un poco a Raúl dejarme la cámara. Yo empezar a disfrutar ya sin presión y Raúl ponerse las pilas que tenía tres días enteros por delante. Yo cacé dos y le quedaban tres días enteros por delante de caza con un buen tiempo por delante y tenía que darlo todo. Así es. Y así lo hicimos. El primer día también salió un día muy bueno, soleado, bien. Entonces nos montamos en nuestros esquís y empezamos otra vez a subir a la zona donde había estado Pedro el último día. Que como no haces ruido cuando cazas ni nada, entonces era posible que por la mañana salieran los rebecos a comer los brotes que estaban despejándose de nieve. No tuvimos suerte por la mañana, nos estuvimos mirando entre barrancos y asomadas, no pudimos ver nada. Vimos otra vez un grupo muy lejos y con un acceso imposible, entonces decidimos no ir. Y ya esperamos a sentarnos en una zona que nos gustaba y teníamos bastante visibilidad y allí estuvimos comiendo. Creo que fue después de comer cuando vimos el grupo de siempre de los rebecos que estaban subiendo muy altos y pasándose al otro lado. Entonces decidimos coger los esquís y subir un poco más arriba a buscar otra zona que parecía que había encontrado Philip en rastro. Fuimos y efectivamente vimos un par de rebecos comiendo, entonces decidimos coger y hacerles una entrada. Había como una especie de circo de nieve que es el que bajamos y nos pudimos poner al lado de un pinito y a distancia de tiro de unos, no sé, yo tiro en yardas, unas 60 yardas que serían unos 55 metros. Sí, eso al final hay que tener en cuenta que ahora la clave para saber un poco qué hacer y cómo cazar el rebeco es ver dónde hay menos nieve, dónde la hierba y la comida está más expuesta, que es dónde van ellos a ir a comer porque los rebecos tontos no son y no les gusta para cada vez que tienen que dar un bocado estar cavando con las patas media hora. Entonces esas zonas que les da el sol, que tienen más pendiente, más inclinación, en los que la nieve no va a aguantar tanto, pues van a ser las zonas en las que van a comer. Y como hay nieve, pues viendo los sitios que hay muchas huellas y que la nieve está movida, pues te das un poco cuenta que los rebecos realmente están tomando igual esa esquinita que está un poco más soleada, etc. Y la verdad es que el sitio ese, la olla esa, tenía ahí una esquina que se había deshecho ya algo de nieve y estaba saliendo el pasto y estaba muy pisada. Y empezamos de hecho a bajar ahí por el cortado para asomarnos. Iba Filip por delante y de repente yo la vi ahí como a 80 metros, así la vi ahí mirándonos. Yo me tiré al suelo, le dije a Raúl que se tirase por el barranco, por la nieve, por el otro lado así rodando y a los nervios tal, prepárate, asómate, está ahí. A parte de los nervios de que está ahí, ojo, cuida, que nos están mirando qué tal, tírate por el barranco de nieve. No te mates. No te mates. Abre el arco y apunta, ¿sabes? Y no te mates. Sobre todo el tema es no te mates, ¿sabes? Que es lo que más te ronda en la cabeza en esos momentos, ¿sabes? Luego ya está, si se te ocurre pensar, como le dé, a dónde va a ir. Pero eso ya es otro tema. Entonces, bueno, fui, lo vi, medí y me tapé en un pino para medir. Abrí arco, estaba, pues eso, a 60 yardas, es el cuarto pin. Y solté. La verdad que se me quedó el tiro bajo. En ese momento me quedé sorprendido. No sé cómo pude tirar tan bajo. Luego al rato lo piensas y no sé si es que le apunté con el pin que no era. Me fallaron los nervios, no lo sé. Pero se me quedó bajo el tiro y el Rebeco se fue. La verdad que ahí me desoleo un poco porque, joder, normalmente entrenas y tiras bien. Pero no pudo ser. Es una lástima porque en estas cazas tienes muy pocas probabilidades o muy pocas oportunidades. Y te sale una tan aparente que estaba el bicho cruzado. Estaba perfecto. En la nieve estaba. Un tiro casi sin inclinación. O sea, estaba, joder. Además eso, en la nieve, el bicho negro. O sea, un blanco perfecto. Y vas tú y lo fallas teniendo un equipo detrás, macho. Es que pareces tonto. En ese momento te sientes de ostras. Y ahí me quedé un poco plof. Ya no tuvimos ninguna otra oportunidad y ya nos fuimos al refugio. Y allá te empiezan a entrar los malos pensamientos de que si no lo vas a conseguir. De que si y tal. Pero bueno, intentamos cambiar de tema y de rollo. Comimos muy bien. Porque Filipe es un cocinero espectacular. Y descansamos y ya retomamos el segundo día. El segundo día ya fue peor. Ya el tiempo había cambiado. Empezó y hacía algo de aire. Y ya estaba esto complicado. Ya me estaba dando cuenta yo de que las posicionales se me estaban acabando. Y el tiempo iba a venir malo. O nos espabilábamos. O esto no lo iba a conseguir. Al final se pueden complicar muchísimas cosas. Yo de hecho el primer día de caza tuyo. Yo estaba con los pies amargao. Pero amargao. Era un dolor. Desde que te ponen las botas. Pero constante. Tenía inflamado todo el lateral derecho del pie. O sea, estaba diciendo, tío. Cada vez que pisaba veía las estrellas. Y digo, macho, o sea, es que con la tontería que es una cosa de esas. Que al final muchas veces estas cacerías largas y potentes. O sea, no te retiras de una cacería por algo grande. De que has tenido un accidente, te has doblado el tobillo o algo. No, son pequeñas cosas que te van machacando. Y yo los pies decía, tío. Si es que no puedo cazar así, tío. Y por una tontería del pie. En vez de estar disfrutando. Porque no era físicamente que estuviese mal. No, era dolor que me apretaban los huesos contra la bota rígida. Y eso al final te va machacando. Y muchas veces es lo que la gente no tiene en cuenta. Que una simple rozadura del calzoncillo en la pierna. Te puede acabar que estés amargado todo el día. Correcto. Cuando andas. Pero vamos, que la oportunidad la verdad es que fue bonita. Fue una pena. O gracias a Dios. Porque al final yo creo que las cosas pasan por alguna razón. Y hay que tener pensamiento positivo. Igual ahora lo ves como el fallo que desgracia. Pero bueno, pero igual le llega a haber dado. Y la desgracia hubiese sido bajar ahí abajo a cobrarlo. Y hay algo que pasa por detrás que no sabemos. Y hay que querer a las cosas un poco como pasan. Y no pudo ser. Y nada. Pero claro, eso como todos los arqueros que están escuchando esto. Pues siempre al final te pone un... Ya te pone en duda tu propia habilidad. Te pone en duda tu equipo. Te pone... Pierdes confianza. Y es muy importante mantener la cabeza alta. Y decirle, macho, pues se fallan hasta las mejores familias. Ha sido... He estado un poco tonto. Y la siguiente vez voy a hacer como sé realmente que se deben hacer las cosas. Correcto. Ya volvemos al segundo día. Ya empezamos otra vez con garra y fuerte. Y vamos otra vez a la zona igual. Bueno, vamos, cambiamos de zona. Porque vemos ahí una zona con más vallejos, con unos altibajos. Y nos dice Filip que en esa zona también encuentra muchos rebecos. Y tenemos un poco más de cobertura por el tema del terreno. Y dijimos, pues venga, vamos. Aunque hay que esquiar un poco más. Vamos a acercarnos a esa zona. Bueno, fuimos a esa zona. Igual es nuestra sorpresa. Que lo que había eran esquiadores. O sea, rebeca no había ninguno. Pero esquiadores había a punta pala. Había gente esquiando por todas las caras. Entonces, vimos que esa mañana ya la habíamos echado en tierra. Bueno, pues dimos una vuelta. Vimos una rebeca en una zona también. Una rebeca sola tumbada. Y fuimos a empezar a movernos hasta llegar a la zona. Pero cuando llegamos ya vimos que había habido huellas que se metían en el bosque. Y ya no pudimos hacer nada. Creo que fue así al momento. Estuvimos comiendo tranquilos otra vez. Y justo comemos a las horas de que los rebecos están tumbados. Que ya han comido y están digeriendo la comida. Entonces, nosotros aprovechamos a comer y a descansar en esos momentos. Y es impresionante el reloj biológico que tienen. Porque estuvimos ahí esperando un buen rato. No se movía un alma. No se veía ningún animal. Y de repente parece que sonó la alarma. Y a las 4 y 17. Se levantó el grupo de la izquierda que es el valle. Se levantaron 6 o 7. Y cuando estábamos mirándolos dije yo. Coño, se han levantado 5 aquí debajo nuestro. Sí, sí, sí. En un momento teníamos rebecos por todos los lados. Y por eso es muy importante tener algo de paciencia a la hora de ver. Que tú ves un valle que no hay nada. Pero realmente un bicho de estos no ocupa nada. Te desaparece súper fácil. Y tienes que ser un poco paciente y esperar para asegurarte que no hay nada. Porque hasta que no se muevan muchas veces no hay forma de verles. Y ya fuimos otra vez. Viéndolos fuimos a unos cortos que vimos. A unos rebecos que vimos allá a la derecha nuestra. Entonces empezamos a hacer asomadas a ver si teníamos alguna forma de ganarles terreno y poder tirarles. Y justo hubo un momento que vimos un grupete. Vimos dos que estaban a unos 60 metros. Sería una cosa así. También la zona de tiro era de lo peor. Era un balconcito pequeño donde tenía que estar arrodillado. Yo soy zurdo. Además a mal posición. Yo le dije a Fili que me agarre el cinturón porque estaba en esos momentos cagado de miedo. Digo, es que como tire y me suelte el arco, me vaya a algún lado. Digo, me voy al suelo fijo. Y conseguimos ponernos eso. A unos 60 metros. Era un tiro largo. Inclinado. El animal estaba en el viso. Y sí, ahí me puse también un poco nervioso. Pero intenté abrir el arco y afinarlo. Y también solté. Pensé que lo tenía bien. Y me pasó lo mismo. Se me quedó bajo tras el tiro. Le pasó entre las patas al Rebeco. Ahí ya mi desesperación era máxima. Yo ya dudaba de que si el arco estaba bien. Que si era yo. Que si era más el miedo que tenía a caerme donde estaba que al tiro. Y ya se estaba yendo un poco la moral del equipo por los suelos. Yo les veía a ellos un poco preocupados. Yo estaba de bajón total. Y justo creo que fue en ese momento que íbamos a las mochilas. Cuando vimos que teníamos otra oportunidad. Vimos otro Rebeco comiendo tranquilamente. Que no se había enterado de la película. Tenía una zona mejor de tiro. Ya no tenía tanto riesgo ni tanto peligro. Y ya ahí me dijo Filip que me relajara. Que me quedara tranquilo. Que me pusiera en esta zona. Y que cuando yo viera. Que tirara. Bueno pues yo ya ahí me senté. Me arrodillé. Ya el animal estaba comiendo. Se cruzaba. Se iba de un lado a otro. Ya no. Estaba su marcha. Ahí bajé los nervios. Me temblé un poco. Y ahí es cuando. Ya abrí el arco. Tomé medidas. Abrí el arco. Y ya vi que lo tenía a tiro. No hay ningún tiro fácil. Era un tiro un poco largo. Pero bien. Dentro de mis posibilidades. Un poco inclinado. Pero bien. Le metí el pin. Y solté. Y ahí sí que lo enganchamos. El animal acusó el tiro. Y ya se bajó rápidamente. Pero no pudimos volver a tirar. Y ahí ya vino cuando ya era muy de noche. Vimos que el tiro nos pareció que era un tiro certero. Un tiro letal. Y ya tuvimos que. Dijimos vamos a esperar toda la noche. Y así porque ya se nos hacía del tiempo. Era ya muy de noche. No teníamos las cuerdas. No teníamos nada como cogerlo. Pues nos fuimos al refugio a dormir para esperar al día siguiente. El ambiente estaba más contento. Pero yo no lo estaba todavía. Porque al final. Como ha dicho Pedro antes. Ostras. Es que la alegría no es darle al animal. La alegría es poder recuperarlo. Y que el animal no sufra. Entonces todavía no teníamos el camino hecho. Teníamos un 15% hecho. Lo demás teníamos que hacerlo al día siguiente. Si el tiro se quedó un poco trasero. Pero tuvo buena penetración. Con las puntas mecánicas de cuatro filos. Son puntas que hacen mucho daño. Y en animales pequeños. Pues la verdad es que teníamos confianza. En encontrarlo al día siguiente. Más confianza en que estaba muerto. Que en encontrarlo. Porque el sitio donde se tiró. Pues se tiró barranco abajo. Por unas paredes que. Que desde arriba no parecen tanto. Pero en cuanto sacas el dron para volarlo. Aquello da vértigo verlo hasta con. Sí. Hasta con el dron. Entonces al final. Pues eso. Encantados. Oye que por fin Raúl había tenido su oportunidad. Que había sido capaz de conectar. Que todos hemos estado ahí. En una racha de esas. Que fallas un par de animales. Y ya dudas de ti mismo. Pero. Pero bueno. Oye. Teníamos. Fuimos a casa. Y celebramos como si. Se hubiese acabado la guerra. A ver si. Luego ya el día siguiente volvimos. Ya ese día. Salimos más tarde del refugio. Porque ya había niebla. Ya las condiciones climáticas. Habían cambiado. Bastante a peor. Hacía mucho aire. No. Podíamos volar el dron. Porque hacía un aire brutal. Entonces decidimos. Coger todas las. Las cuerdas. Coger el equipo de. De alpinismo. Y. Y buscar la estrategia para. Para poder bajar. Y localizar. Habíamos localizado una zona. Donde le tiramos. Entonces localizamos la sangre. Entonces. Intentamos bajar. A donde vimos la. La última sangre. Y así nos dispusimos. Preparamos todo el kit. Creo que eran. 50 metros de cuerda. Lo que pusimos al final. 50 metros de cuerda. Todos los cricris. Crampones. Las mochilas. Vamos. El kit completo. Y ya empezamos a bajar. En esos momentos. Yo tengo que decirlo. Yo soy sincero. Miedo era poco. Yo estaba de los nervios. O sea. Porque al final. Lo que. O puede que no sea miedo. Es. Es. Miedo a la incertidumbre. O sea. Te dicen por dónde tienes que bajar. No has bajado en tu vida. Y empiezas a preparar el material que tienes que sacar. Que si crampones. Que si los gris gris. Que si los arneses. Que si la cuerda. Que si asegúrala. Ostras. Esos momentos. Me crean mucha. Mucha ansiedad. Vale. Luego sí que es verdad que al final vas con Filip. Filip es un tío. Súper profesional. Y todo te lo hace muy fácil. Entonces. Empezamos a colocarnos los arnés. Y a bajar. Y ahí el miedo se te quita. Te concentras en lo que tienes que hacer. Como te dice él. El pie aquí. El pie allá. Tira de aquí. Tira de allá. Y la verdad que. El primer descenso. Estuvo bien. No. No lo vi. No lo vi ni peligroso. Ni complicado. Pues a tu marcha. Ritmo. Vas bajando despacito. Y bajamos el primer. Tramo de cuerda. Que eran unos 25 metros. Nos ayudamos luego con una cuerda. Un cable que había. De una ferrata. Y bajamos. Pero vamos. Por poner un poco en contexto. Ni peligroso. Ni complicado. Asegurado con cuerdas. Y con crampones. Y su leche. O sea. Ahí sin cuerdas. Y sin equipamiento. Te matas fijo. Ni asomarte. O sea. No se puede. Es que la manera correcta. Es la que como le hicimos. Ahí no valen. En machadas. Ni. Vaya. Estos están. Son unos fantasmas. Han tirado. Aquí. Eso que van con crampones. Y tal. No. No. O sea. El crampón. Es una herramienta de seguridad fundamental. Si cazas. En ese tipo de terreno. Y con esas condiciones. Y si no la llevas. Y te la juegas. Pues tu vida corre peligro. O sea. No puedes. Por. No puedes olvidarte nada. O sea. No puedes hacer. Por ser tan machito. Creernos algo. Dejar una cuerda. Dejar un arnés. No. No te puedes jugar el tipo así. Que esos sitios no son. No es un sitio de decir. Oye. Que. Yo que tengo mucha experiencia en montaña y tal. Pues oye. Pues me atrevo a pasar por ese paso. Que es peligroso. Pero. Me atrevo a pasar por ese paso. Sin que. Me pase nada. Ahí. Pasas sin nada. Y. 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 Te matas. Es que un resbalón. No. No. Es que te resbalas fijo. Es un resbalón tonto. De. Ay. Que te caes. Y te escurres dos metros. Es que. Si son dos metros. Hay un barranco de treinta metros. De. De profundidad. Y te pegas un. Un liñazo que te mata. Si. Si tuvimos que descolgarnos. Bueno. Cinco metros haciendo. Rappel. Un rappel descolgado. O sea. Es que. Es imposible. No. Si eres. Alex Honol. O como se llame. Pues. Pues sí. Porque. Haces lo que. Es escalada pura y dura. ¿No? Pero. Pero vamos. No. 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 No era. No era fácil. Bajamos el primer tramo. Bajamos el segundo tramo. Y. Hubo un momento. Que ya no podíamos seguir. O sea. Ya. Nuestra vida corría peligro. Ya no teníamos más cuerda. Ya no podíamos jugar. Jugarnos. Jugarnos las más. Sabíamos dónde podía estar. Pero no había manera humana. De llegar a esa zona. De ninguna. De ninguna forma. Ya. Filipe no tenía más cuerda. Y el tiempo se nos estaba echando encima. Creo que eran ya casi las cuatro de la tarde. Y teníamos que volver a subir. Y volver al coche. Es que al final. Para que os hagáis una idea. Llevábamos dos. Dos cuerdas. Sí que es verdad. Es que tú. Para bajar una cordada pequeña. Tú puedes recuperar la cuerda. La haces doble. Y bajas esos diez metros. Y la recuperas. Para poder usarla en el siguiente tramo. Pero claro. Si tu intención es salir por donde has entrado. Claro. Si tú te quitas la cuerda. Del pino que está. O de la roca que está encima del paso ese malo. Si la quitas. Luego ya no la puedes volver a poner. Entonces claro. Teniendo solo dos cuerdas. Pues llegábamos hasta lo que llegábamos. Eso es. Ya no teníamos más posibilidades. Y entonces decidí pues que primara la seguridad del equipo antes del cobro del animal. Porque además no sabíamos si estaba vivo. Estaba muerto. No teníamos ninguna noción. Entonces nos sentamos con todo mi dolor de mi corazón. De no hacerle sufrir más ese animal. Si es que estaba vivo. O recuperarlo si estaba muerto. Decidimos que teníamos que irnos. Ahí sí que es verdad que llega algún momento un poco de emoción. Y se me cae alguna lágrima. Pero fue más. No por el trofeo en sí. O por. Es más por involucrar a tus amigos. A tus compañeros. En esa aliada tan grande. De hacerles bajar. De jugarnos. Vamos a decir así la vida. En recuperar ese animal. Y al final cuando estás casi casi cerca. No poder hacerlo. Y tener que subir. Hostia me sabía malo haber hecho macho. Si yo sé. Que no lo podemos recuperar hoy. Nos hago bajar hasta aquí. Entonces ahí sí que. Tuve mi momento. Lacrimógeno. Y se me cayó alguna lágrima. Y me emocioné un poco. Pero vamos bien. Se pasó rápido. Y otra vez. Vuelta. Que no es poco. Ahora sube. O sea. De santa lo han dado. Teníamos un rato. Para volver ahora. Todo lo que había. Los cinco metros de rappel. Ahora eran cinco metros de escalada. O sea. Que aún tuvimos allí nuestra. Hora y media. O dos horas de subida. No. Una hora. Una hora. Una hora de subida. Sí. La subida es más. Es siempre mucho más fácil que la bajada. Porque al final ves donde pisas. Bajando. Subimos. Y ya volvimos a meter. Todo el equipo que habíamos quitado en las mochilas. Para quitar peso. Lo metimos todo. Cogemos los esquís. Y decimos con Filipe. Que Filipe pues. Dentro de un par de días. Mañana. Vuelve a subir. A ver si la puede localizar. Va a subir con más cuerda. Y la podemos recuperar. Ya estaremos al. Al tanto. Para que nos cuente. Sí. La verdad es que. Una pena. Porque la Rebeca. Era brutal. Era tu. Te merecías ese. Te merecías. Por todo el esfuerzo de los días. Joder. Pues haber. Cobrado tu. Tu Rebeca. Ahí de. De los Alpes. Y. Y la verdad es que. Las emociones. Pasan. Todo el rato. O sea. Pasas de. De estar en la miseria. Porque. Has fallado dos tiros. Estás cansado. Has perdido la oportunidad. No ves claro. Se te acaba el tiempo. Estás agobiado. Has pasado miedo. Estás así. Y de repente. Pues cuando. La tarde aquella. Tiraste ese tiro. La flecha voló. Y. Que tardó ahí. En llegar. La vida. Todo el mundo. Estábamos. Yo creo que. Filipe y yo. Todos ahí como diciendo. Venga. Por favor. Empujando esa flecha. Y de repente. La flecha coge. Y le pegas al animal. Sale el animal con. La flecha clavada. Muy clavada ahí. Le ves correr. Como se medio tropieza. Se cae. No sé qué. Y claro. El subidón es. El subidón es brutal. ¿No? O sea. Decir. Joder. Y ya está hecho. O sea. Ya mañana. Pues bajamos. Lo vemos. Lo estudiamos. Y hacemos lo que haga falta. Para. Para recuperarla. Pero. La montaña. Te pone. Rápido. En tu sitio. Y es cruel. Y. Y da igual. La caza con arco. Lo que te merezcas. Un trofeo. O lo que no te merezcas. Un animal. Un animal. Si. Que. Que es así. Que no es justa. La caza con arco. O sea. Tú puedes hacer todo bien. Tiras un animal. Y te esquiva la flecha. Te esquiva la flecha. Y otras veces. Pues le tiras mal. Fallas. Y el corzo te va a esquivar la flecha. Y le pegas bien. O. O simplemente un tiro. Que es muy bueno. Pero se te ha ido un centímetro a la derecha. Es lo suficiente. Para que le pegues el homoplato. Y nunca cobres el animal. Y no le hagas nada. Y en cambio. Otra persona. Que se le va un tiro fatal. Le pilla la femoral. Y lo cobra en cinco metros. Entonces es un deporte muy injusto. Pero. Pero lo importante es entender que. Que lo bonito. Es toda la experiencia. Alrededor de ello. Y que es una afición. Que te permite tener unas emociones. Que. Pues que te. Por eso lloraste. O sea. Porque son. O sea. O sea. Viviste. El fracaso. El éxito. El miedo. La alegría. La diversión. El cansancio. El frío. O sea. Unas emociones. Súper auténticas. Súper auténticas. Súper reales. Que te hacen estar en el momento. Y yo creo que por eso te emociona. Por eso pierdes la cabeza. Pierdes el corazón. Haces cosas que. Que luego la gente dice. No. Si es que los cazadores. Sois gilipollas. Y es que es verdad. Porque es que. Yo me veía ahí en la cueva. Sacando el rebeco. Ahí en medio de un acantilado y tal. Y decía. La verdad es que somos gilipollas tío. O sea. Que tú se lo cuentas a cualquiera. Y dices. A ver. Que realmente te has pegado. Seis días. De dolor. Cansancio. Sufrimiento. Has subido hasta allá. No sé qué. Para. Después. Gastarte una pasta encima. Tirar un animal. Jugarte la vida. Para cobrarlo. Para. ¿Todo esto? ¿Para qué tronco? O sea. Para sacar. Cinco kilos de carne. Y dos trozos de cuerno. Que. Que no le importan a nadie. Y después. Pues la verdad es que. Visto así. Es una soplapollez. Pero luego cuando lo vives. La. La experiencia yo creo que. Pues eso. Que hablas de estas cosas. Y se te pone la piel. La piel de gallina. De. De lo vivido. Y. Y yo creo que hay mucha gente que. Nunca lo entenderá. Y nunca. Tendrá la posibilidad de. Vivir una experiencia. Pues eso. Que solo hablar de ella. Te ponga los pelos. De gallina. Vale. Al final. Con lo que me quedo yo de. De este viaje. Lo hayas. Conseguido. O no. Creo que eso es. Es una parte. Pequeña. De. 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 De la experiencia. De la experiencia. Y. Tienes que darte cuenta. O. 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 Agradecer. Ahí como me explico. Al final. Han sido seis días. De caza. Intensos. Que. Que te quedas con. Con lo que sufría. Al principio. El primer día. De. Para poder ascender. Hasta. Hasta el refugio. Luego. Lo. El. Compañerismo. La amistad. Que se crea. O el vínculo. Que creas. Con. Con tus compañeros de caza. Con tu guía. De. Tantos días juntos. Y hablando de tantas cosas. Eh. El frío. Que hemos pasado. Eh. El aire. El. Los momentos de tensión. Cuando. Lo que le dices animal. Observándolo. Cuando. Ya vas a empezar a. A prepararte. Cuando. Tensas el arco. Cuando sueltas la flecha. Cuando. No ves. Ves que fallas. La frustración que te entra. Cuando. Le. Le. Consigues dar. La alegría que. Que te entra. Pues. Es que. Con todo eso tienes que quedarte. Si al final. Al final. Todos nos gusta. Volver a casa siendo el campeón. ¿No? Al campeón. He llegado aquí. He subido más rápido. Eh. He abatido el bicho más grande. De. 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 Mejor. Pero eso al final. No tiene que ver. Yo creo que es más que darte con. Con todas las emociones que hemos vivido. Los momentos que hemos pasado. Oye. Y que no ha podido ser esta vez. Bueno. Pues a prepararse. A entrenar. Sobre todo. Más que entrenar físicamente. Que también hace falta. Yo lo que sí que me he dado cuenta de este viaje. Es que tengo que entrenar un poco más mi cabeza. Ah. Intentar no frustrarme tanto cuando fallas. O intentar controlar las emociones. Que te invaden cuando. Cuando ves que no. No lo consigues. Cuando. Ese tipo de emociones. ¿Me entiendes? Eso es lo que creo que. Que tengo que entrenar yo. Para que en momentos así. En cacerías tan. Tan duras. Tan lejos de tu casa. Estés un poco más entero. Y puedas tomar la situación. Más fríamente. ¿Sabes? Porque muchas veces. Los propios nervios. Y esas emociones. Son las que te hacen. Equivocarte. Y no. Y no hacer las cosas bien. Me gustaría saber. Tu opinión. ¿No? Porque yo creo que es. Podría decir que igual. Ha sido tu primera cacería. Potente así de. De montaña. De varios días. Y tal. Y creo que muchas veces. Que. El Instagram. Y las redes sociales. Te dan una falsa impresión. De todo lo que es. Y no muestran la realidad. Porque tú ves. Pues la foto. Épica. Subiendo. Tal. El no sé qué. La cabaña. La foto nocturna. Tal. Y dices. Joder. Que experiencia más guapa. Que tal. Pero muchas veces. No se ve todo el. El esfuerzo. Que hay detrás. Tanto físico. Como mental. Como anímico. Toda la presión. Las sensaciones. Y tal. Muchas veces no se ve. Y. Y tampoco se ve. Reflejado tampoco. La dificultad. ¿No? Que estas cacerías. Pues te dan. Pocas oportunidades. Que tienes que saber. Aprovecharlas muy bien. Y tener. Mucha cabeza. Para que. En el momento de la verdad. Aprovechar. Ese momento. Que al final. Son unas tensiones. Y una. Hay que tener una. Frialdad mental. Y no sé qué. Para poder aprovecharlas. ¿No? Porque claro. O sea. Si fallas. Un animal. Que te ha costado poco esfuerzo. Físico. De tiempo. Y de no sé qué. A la de casa. Pues lo fallas. Y no te quita el sueño. Pero si. Llevas seis días. Andando. Con frío. Con tal. Y otra vez. A intentarlo. Y fallas. Y. Y no sale la entrada. Y venga. Pues a levantarte. Y otra vez. A volver a subir. Y coger altura. Y claro. Todas esas cosas. Yo creo que hay veces. Que. Que no se ve. La gente. Tiene la sensación. De que. Tú pagas una cacería. Que oye. Si yo a ti. A Filip. Le has pagado X. Por esta cacería. Que te vas a volver con tu rebeco. Sí o sí. Y no. O sea. Al final estás pagando por. Tener la posibilidad. De vivir la experiencia. Y de. Cazar ese animal. Pero. Yo creo que. Mucha gente. Piensa que. Que no. Que no es así. Que tú una vez que pagas y tal. Que vas allí. Cazas tu bicho. Y. Y eso es. ¿No? Y me gustaría. Siendo tu primera. Experiencia. Así. Un poco más bestia. De caza. Una cazada internacional. De. Montaña y tal. Aunque estuvimos en Turquía también. Pero justo esa cacería. Pues salió todo. Muy rodado. Pues ver. A nivel personal. Que has sido cazador. Tú. Que también. Hay veces que. Desde fuera. Cuando. Estás grabando vídeo. O. O tal. Pues si tienes presión. Porque estás grabando. Y estás viviendo la cacería. Pero yo creo que no tienes ese cúmulo de. De emociones internas. Que igual has experimentado esta. En esta ocasión. Correcto. Ya sea. Al final. Esto es. Caza. Salvaje. Caza de alta montaña. Con arco. O sea. Tienes. Todo en contra. Vamos a decirlo así. Al final. No. A ver. Cómo te explico. Es que no. No somos. No puedes controlar. Todas las situaciones. No puedes controlar. Controlar el tiempo. No sabes. Qué tiempo va a hacer mañana. Qué tiempo va a hacer pasado. Te puedes tener una. Una ligera idea. Pero no lo puedes saber. Los animales son salvajes. Están hoy aquí. O está allá. Al final. Tú. Por poder hacer una cacería de estas. Que te ha costado tu esfuerzo. Por tu trabajo. Tus ahorros. La ilusión que pones ahí. No por solo haber pagado. Tienes. Tienen la obligación. De que el animal. Tienes que cazar. Sí o sí. No. Al final esto es. Tú has venido aquí. Para disfrutar. Como has dicho. De una experiencia. He venido a disfrutar. Esos seis días. De esfuerzo. De cazar. Porque al final. Lo que has hecho. Lo que has hecho es cazar. Con todos los elementos de deporte. De esquí. De alpinismo que tiene. No. No he podido. No he sabido aprovechar. Las oportunidades que me ha dado. La naturaleza. Para. Para abatir a mi Rebeco. Pues bueno. Pues me vuelvo a casa. Pero me vuelvo a casa. Súper contento. De todo lo que he aprendido. En estos seis días. De lo que me ha enseñado. La naturaleza. De lo que voy a aprender. De ti como cazador. De Filip como guía. Y. Las emociones que he sentido. Que por eso cazo. Porque me gusta. Aunque sea incómodo. Pues cuando estás triste. Porque has fallado. O te emocionas. Por una cosa que has hecho. O el poco de miedo. Que pasas al bajar por unas zonas. Me quedo con todo eso. Al final. Eso para mí. Es la cacería. Que no. No lleve el trofeo a casa. Pues por un lado. Hay que ser sincero. Y me duele. Porque. A todos nos gusta. Ser el. 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 cacería y me cuenta, pero no me imaginaba que, al final estamos cerca de casa, son mil kilómetros, estamos en Francia, no me imaginaba que iba a ser tan dura para estar aquí, es que parece que lo que hemos vivido es más típico de una cacería de Kirguizia o de Pakistán que de Francia, pero me quedo con eso, con las emociones que hemos vivido, con lo que he sentido yo he ido cazando y para nada me siento como un perdedor por no haber conseguido mi rebeco, yo lo he peleado lo mejor que he podido, he fallado, pues ahora solo me queda volver a entrenar, volver a atar para volver a pelear otra vez. ¿Qué errores crees que has cometido? ¿Qué crees que harías diferentes? Si pudieses, que muchas veces es, oye joder, si pudieses repetir otra vez estos cinco días, tío, o sea, vale, me ha salido mal, no lo sabía aprovechar, pero si volviese haría esto. Yo creo que el error así más común es mantener la calva, o sea, hay que ser más frío en esos momentos, que es difícil porque a todos nos emociona, yo creo que a mí lo que me ha fallado ha sido los nervios, estar en esa situación, a esa distancia del rebeco, el precipicio y tal, yo creo que me ha fallado ser más consciente de la situación y decir, ya, Raúl, respira, que tienes tiempo, piensa, has medido, sabes la distancia, colócale el pin en el sitio, respira, poco a poco, suelta y no pasa nada. Yo creo que eso es lo que lo que cambiaría, es mantener la calma. Yo creo que lo demás al final sabes hacerlo. Todos querríamos ser más rápidos, más fuertes, más ágiles, pero hay que ser consciente, no sé si lo conseguiré, pero sobre todo yo creo que el problema que he tenido es la calma. No mantener los nervios tranquilos. Yo creo que si hubiera conseguido estar más tranquilo en los tiros, yo creo que a lo mejor el primero no lo habría conseguido porque el primero es el que más falla, pero el segundo sí que tenía que haberle conseguido acertar. Yo creo que me han fallado ahí los nervios. Sí, y al final eso es muy difícil entrenarlo porque es cuestión de experiencia. Claro, de lances. Es que es, y con el año que llevamos que casi no podemos salir al calma, pero que no es excusa. Es que esto es trabajarlo. Es cazar y cazar y cuanto más caces, pues intentarás controlarlos más. Está claro que a los que nos gusta la caza nos ponemos nerviosos siempre. Nos ponemos nerviosos en una espera, nos ponemos nerviosos al ver un corzo, pero ser un poco más frío. Sobre todo para la caza con arco. Yo creo que eso es muy importante. Sí, es que al final, como tengas un poco de ansiedad dentro de ti, ya las decisiones que tomas no son ni por asomo. No, no, no. Además, sabes que cuando abrimos el arco, es que lo primero que queremos es soltar el gatillo ya. Y yo creo que eso lo tenemos que aguantar. Intentar retener y respirar y colocarlo bien. Yo creo que eso es el fallo que he tenido. Y yo creo que le enganchaste a la Rebeca esa porque era probablemente igual el tiro más difícil de todos. Tuviste más tiempo y como que yo creo que hay veces que los tiros cercanos damos por hecho que les vamos a dar y tiendes a bajar el arco y tal porque realmente lo que ves es que, bueno, si está a 20 metros, abro 30, el tiro, doy gatillazo, lo que sea, el engancho y ya ha cazado y ya está, ¿no? O sea, ya es mío. Y muchas veces fallas. En cambio, igual un tiro más largo que dices, pues realmente no sé si tengo tantas probabilidades, voy a tomarme mi tiempo. Y como tiras con otra presión y con otra concentración, hay veces que esos tiros largos son mejores que los de cerca en los que parece que ya lo tienes, ¿no? Así es. Y nada, después de no poder llegar a la Rebeca, que ojalá Filip nos llame dentro de un par de días y la hayan encontrado, pues nos tocó cargar las mochilas que pesaban. Yo que llevaba encima también la Rebeca mía con la carne y tal, las mochilas pesaban como un infierno llevábamos en la espalda. Y encima, pues eso, subimos con los esquís hasta la parte de arriba, pero la bajada era tan empinada y peligrosa y con hielos y tal que tuvimos que poner los esquís en las mochilas para ya terminar de cargar con todo el peso y bajar, no sé, nos costaría tres horas o… Sí, unas tres horas creo que nos costó. Tres horas y llegar al coche que la verdad es que llegamos cansadetes. Claro, y bajamos por donde habíamos subido el sábado, pero claro, el sábado cuando subimos era de noche y esta vez no era tanto de noche, aunque se nos hizo de noche por el camino. Y entonces te dices, ahí me di cuenta de por dónde habíamos subido. O sea, las vistas son espectaculares, pero era de vértigo, ¿eh? Y la bajada la hicimos con carampones por la inclinación del terreno y por lo duro que está la nieve, pero es que eso lo subimos el sábado, que yo aún no me explico cómo pude subir por allí. Y también me explico ahora cómo estaba de agotado porque las cuestas eran de vértigo, ¿eh? Subimos por unos sitios de locos, ¿eh? Y nada, que una cacería cerca, relativamente cerca de casa, pero que demuestra que la aventura es más en cómo te plantees las cacerías, más que en dónde estés, que no hace falta irse lejos y que probablemente se pueda hacer esto en muchos sitios de España. Filipe Simón, un gran tipo, o sea, súper cazador, tiene clarísimo y nítido qué es lo importante de la cacería, cómo cada uno tiene que ganarse el animal, que tiene que haber esfuerzo, que tiene que ver complicidad con la montaña y que la verdad es que ha sido un gustazo cazar con él y yo creo que igual volveremos yo al muflón y Raúl a terminar ese, ese, quitarse esa espina que se le ha quedado clavada porque al final la caza te da muchas alegrías, muchos disgustos y al final tiene que haber un balance entre ambos. Y no sé qué más contaros. ¿Quieres cerrar este podcast doble con algo? No, no, solo animar a los cazadores que no han experimentado lo que es la caza de montaña que se animen a probarla, que es verdaderamente bonita y satisfactoria caces o no caces, pero estar en las montañas en estas condiciones, la verdad que es una sensación que a lo mejor otras modalidades no te la van a dar y es un gusto poder disfrutarlas, aunque sea una vez. Es muy bonito ver cazar así en alta montaña. Y luego subiremos este vídeo, a ver si me pongo a editarlo, a YouTube, que para los que no sepáis ahora estos podcasts van a estar saliendo a parte de las plataformas de Spotify en un canal que tengo de YouTube solo en castellano, donde ahí subo ya todos los podcasts y el canal principal que tenía de las películas se va a quedar solo con las películas que hago en inglés, que todas las subtitulamos y tal, así que os invito a que estéis suscritos a ambos canales y que comentéis y tal, que eso realmente nos ayuda. Y nada, y que también está en el nuevo canal este en castellano, estoy subiendo un videoblog y muchas cosillas solo en castellano para todos los que estáis apoyando el podcast y este proyecto y que esperamos compartir este vídeo en no sé en qué canal todavía o si en ambos o como, porque tenemos mucho contenido, hay que mirarlo, nos hemos, lo hemos pasado de bolas. Raúl ha sobrevivido a mi desorden, más o menos, ayer estaba que le estaba dando un ataque en el coche porque es el tío más ordenado del planeta, yo soy el más desordenado y solo ver la cara suya cuando al meter las botas de esquí, en vez de meter las dos juntas, meter una en un lado y lanzar la otra al otro lado ya, o sea, se le iba inflando la... La vena. La vena, pero vamos, que nos hemos echado, hemos tenido nuestras discusiones con el café, que se ha vuelto un friki del café y la cosa de los gramos, que cuántos gramos hay que poner por cada litro de agua. Depende cómo lo quieres hacer, pero casi, yo normalmente un gramo de agua, un gramo de café por 15 de agua, aprox, para que sin poder hacer un café ahí, no teníamos ni básculas ni gramaje y tal, así un poco de batalla, pero ¿estaba bueno el café o no estaba bueno el café? O sea, lo cargué hasta arriba el café, dijo, he traído un café especial que compro en no sé dónde con tal, Pedro, súbemelo. Y ahí lo subí hasta arriba, con 17 tipos de barritas que nos duraron literalmente un día y nada, pero ha estado... ha estado cachondo. Ha estado muy bien, ha sido muy chula, ha sido una experiencia... hostias, yo casi estuve a punto de perdérmela por trabajo y tal, al final pude conseguir porque tengo una hora cerca y la verdad que ha sido una experiencia brutal. ¿Cuál ha sido, así rápido, el momento más duro de estos seis días y en cambio el más feliz? ¿Tiene que ser el mismo el momento más duro y más feliz o no? No, no. Bueno, uno. Para mí, el momento más duro fue la ascensión, el primer día. Yo pensé que no me daba el cuerpo para terminarlo, ¿eh? No. Y el momento más feliz, aunque parezca mentira, es cuando me llamó Pedro y consiguió abatirse a animal. Eso, abatirse a animal. Ahí es donde más feliz he estado. Porque me disfruto cuando un amigo mío consigue su objetivo y yo me lo paso genial. La verdad es que molo bastante cuando llegamos a la cueva, tío, que no sabíamos... Tanta emoción, tanta suspense, incertidumbre, si estaba bien y tal, ahí me impactó mucho. Pero yo creo que han sido los dos. Luego, momentos buenos y malos, es que han sido los seis días. O sea, ha sido magnífico todo, ¿eh? Que luego lo hablábamos y decíamos, si nos llega el pasado algo, ¿qué haces, tío? Claro. Es que dices tú, ¿y qué hago yo solo ahí? ¿A quién llamo? ¿A qué acudo? ¿Las llaves las llevaba? En esos momentos piensas. Pero bueno, salió todo bien, todo con seguridad. O sea, que estupendo. ¿Has pensado en tu familia? Muchas veces. Sí, yo muchas veces, porque al final, joder, al final estás mucho con ellos y cuando sales de casa, pues les echas de menos. Pero sí, sobre todo en los momentos que más... Claro, cuando vas a empezar los momentos de alpinismo, que tienes que engancharte el arnés, ostras, ahí se te rondan muchas cosas por la cabeza, ¿eh? ¿Tuviste ganas de mandar un mensaje, de grabar un mensaje, de decir, oye, si me pasa algo, mándales este mensaje? Sí, yo creo que grabé uno, ¿eh? Yo creo que grabé uno, ¿eh? Porque sí que, no sé si es por tanta película que vemos y otras cosas, pero yo creo que grabé un vídeo o mandé unos whatsapp o tal. Digo, esto, aquí, hoy morimos, esto no tiene otra salida. Voy a grabar para mandarle un mensaje a mi padre y otra a mi mujer, porque esto se pinta muy mal. Luego ya lo ves de otra perspectiva y dices, joder, pues tampoco ha sido tanto. Pero en ese momento cuando te lo explica, Filip, con lo serio que es, lo que hay que hacer tal, dices tú, voy a morir. Esto de aquí no nos libra a nadie, tío, esto es inhumano. Bueno, ¿a qué cojones me vengo yo con Pedro aquí? ¿Quién me mandaría a mí con lo bien que estoy yo con los corzos allí tranquilo, plano, a meterme en estos berenjenales? Pero bueno, luego lo piensas más fríamente y no ha habido peligro y al final es lo que nos gusta, ¿eh? O sea, yo lo que voy a recordar dentro de una semana cuando esto esté más calmado van a ser las peripecias que hemos hecho con la cuerda, Pedro y yo, y lo bien que hemos pasado con los esquís, sin tener ni idea, Pedro, de esquiar en subida, cascarse unos esquís, plantarse unos esquís, subir 11 kilómetros con 800 de desnivel y luego tirarte por la ladera contraria hasta la cabina. O sea, tenemos poco talento, pero vamos, nos lo hemos pasado muy bien, muy bien. Pero como decía este, no, si destreza no tienes muchas, pero las patas las tienes fuerte de cojones, entonces tú aguanta ahí, tú agarra las piernas fuerte y ya está. Hay tensión todo el rato, pero ha sido fantástico, la verdad que muy bien, ¿eh? Y nada, y ya por terminar, tema de equipo que nos soléis preguntar mucho, ¿qué cosa hubiese quitado de mi mochila y qué cosa hubiese añadido en este viaje? Pues hubiese quitado mis botas normales, pero, o sea, me hubiese gustado tener unas botas de esquí mejor adaptadas a mi pie y que me quedasen más cómodas para haber disfrutado más porque me dolieron mucho. Y eché en falta, bueno, las raquetas también las hubiese dejado porque al final ni las usamos. Y una vez que te acostumbras al esquí es que es 100 veces más cómodo que la raqueta y es rapidísimo, es otro rollo, tío, es un gustazo, un descubrimiento. Que, de hecho, nos hemos quedado con los esquís que nos ha conseguido Philippe del ejército francés. Y qué cosa hubiese añadido, probablemente el enganche ese para la cuerda, que no sé cómo se llama, el escalador ese y un par de cuerditas de círculos o cómo se llaman eso. Sí, algunas slingas, unas slingas de esas. Las slingas finas y el trepador, eso lo hubiese añadido porque la verdad es que para el peso que tiene y lo demás respecto al equipo yo creo que no hubiese tocado nada. Llevé un pantalón, un ataque, es un pantalón fino de Cuyu con un pantalón de ropa de agua por fuera. Al final hay opciones de pantalones medio impermeables, medio no, pero la realidad es que cuando estás todo el día en la nieve, estás todo el día sentado en nieve, se te deshace la nieve, estás todo el día rozando, te hundes en un agujero y la nieve te llega hasta la rodilla. Entonces a mí la ropa de agua me da un aislamiento y una comodidad que no lo cambio por nada. Entonces para no tener mucho calor en cacerías que aunque haga frío vas a ser muy activo, pues llevo un ataque, es un pantalón fino y muy cómodo. Y en cambio por fuera la ropa de agua todo el tiempo, que tú en cambio llevabas un pantalón. Sí, yo llevaba un Axis, la verdad que muy bien, súper contento con el para esquiar y todo, me ha ido muy bien. Pero el tema lo que dice Pedro, al final son pantalones que sí que son parte impermeables, pero no están preparados para estar todo el día con el culo en el suelo. Entonces ahí la ropa de agua sí que nos ha venido muy bien. Sí, luego un par de el merino con una pelotón, la 280 y tal, para ser activos y combinado con la Kenai. La verdad es que no te hace ni chaqueta, falta softshell ni nada. Si hace mucho viento te pones la ropa de agua y yo creo que en ese sentido el equipo ha ido bien. Tú que hubieses quitado, o sea, podrías haber quitado muchas cosas. Muchas cámaras, yo habría que llevar el próximo día voy con un iPhone, llevo el iPhone y quito todas las cámaras porque es un despropósito la cantidad de material fotográfico y degradación que llevamos Pedro y yo. O sea, esto es inhumano, yo no sé si la gente lleva tanto equipo como podemos llevar. Pero sí que he echado en falta, aparte de lo que has hecho tú de escalada, un piolet. El piolet que lleva Pedro con el bastón, ostras, ahora me he dado cuenta que no es postureo. O sea, las situaciones que podría haber mejorado habiendo llevado un piolet en la mano. Yo creo que mucha gente se piensa que lo llevo… Sí, que es de publicidad y tal, no. De postureo para ir de extremo, pero la realidad es que hay pasos de un metro, que aunque no lleves crampones ni nada de un metro, que dices, oye, aquí igual me falla el pie y me patina. Pues si te patina el pie y has clavado el pie lejos, pues ese paso al final no lo llevo para que si te deslizas por una pendiente de hielo te vayas a frenar, porque probablemente no sepa ni retenerme yo con el peso que llevo y la mochila. No sea capaz y me vaya. Pero para esos pasos de hierba malos que estás un poco incómodo… No, no, yo lo he visto muy necesario. Aprovecho ahora este podcast para darle un toque a Carlos Liñán, que me oiga de Hunters, a ver ese piolet que me ofreciste en diciembre, a ver si llega a Zaragoza. Acuérdate de mí, porque sí que es interesante llevarlo. Y los crampones fundamental, aparte de arnés y tal, pero aunque no vayas a hacer ningún alpinismo, unos crampones tan pequeños y ligeros como los llevábamos en la mochila, si vas a cazar rebecos para algún paso complicado o tal, no están de más nunca. Vas mucho más cómodo. Vas mucho más seguro. ¿Y qué te ha sobrado? El par de botas de repuesto fijo. Y yo pequé de ser muy pulcro y de cambiar mucho de… pues cambiar o tener mucha ropa de cambio para quitar una camiseta y poner otra y creo que no es necesario. ¿Cuántas veces has cambiado calzoncillos? Dos. Yo me cambié dos, me puse el limpio, me hizo rozadura y volví al viejo. Dijo, a ver si es que no hay que cambiar. ¿Te había cogido o no? Al final son seis días, a ver, sudas y convivimos. Pero lo bueno, la verdad que el merino va muy bien, no coge sudor y la verdad que no huele. Pero al final estás donde estás, son seis días de caza y es que no hay tampoco más. No te puedes estar duchando todos los días, desgraciadamente. Entonces tenemos que ser más… aprovechar y llevar justo la ropa justa. Si no, al final es un despropósito y pesa un montón al final la ropa. Yo creo que me sobraban un par de camisetas y un pantalón largo de esos de pelotón, me sobraba. Porque al final no me lo he puesto ningún día. Estás muy activo y al final, siendo estando activo, todo te sobra. Al final pasas calor. No, lo que pasa es que también nos ha hecho muy buen tiempo para esto. Eso te cambia el tiempo rápido y las pasas canutas. Pero bueno, oye, pues nada, cerramos el podcast. Millones de gracias a todos los que nos escucháis. Esperemos que os haya gustado, dejadnos las preguntas. Si tenéis alguna recomendación de temas nuevos, a ver si me pongo al día y voy grabando alguna cosilla más. Es que hemos estado muy liados con todo el tema del lanzamiento de Stack Culture. Que es una serie en la que estuvimos 22 días cazando por toda España, cazando venaos. Que lo podéis ver en el canal en inglés. Son 22 episodios. Con rifle, con arco, con mi padre, con mi mujer, con todo. Tenemos sorteos, habrá... No sé, yo creo que es un proyecto precioso que me gusta. No sé si te está gustando o no. Sí, a mí además me tiene... Ahora, claro, estos días me he perdido un par de capítulos. Pero me tiene enganchado con el tema de Acorlan. Me tienes enganchado a ver qué nos depara estos episodios. Y nada, y eso, que millones de gracias y que seguiremos en contacto. Pronto más contenido y más podcast. Un abrazo. Hasta luego. A ver qué tal ha quedado esto con la GoPro grabada en vídeo. Ya siento que la calidad no sea lo máximo, pero es lo único que cabía en el coche. Y al final yo creo que lo importante es el audio. Que yo creo que quedará, salvo los momentos del peaje, mejor de lo que esperábamos. Venga, un abrazo, señores. Hasta la próxima. Hasta luego. Chau.